Izequiel, bueno, ¿cómo estás terminando la pretemporada? ¿Qué te pareció los amistosos en general? No, hicimos una buena pretemporada. Ahora sí me siento que se trabajó muy bien, muy fuerte. Era lo esperado, todos lo sabíamos. Pero bueno, el grupo estaba bien mentalizado. Tiramos para adelante en todo momento. Eso hablaba bien del grupo, de la clase de personas que hay dentro del equipo y del plantel. Y bueno, el cansancio obvio y por ahí las ganas de ver a la familia allá en el tiempo de que estamos acá, lejos de ellos. Pero bueno, ya estamos muy cerca del campeonato. Ya estamos haciendo lo que es amistoso. Estamos encontrando el funcionamiento que por ahí queremos. Y bueno, ya están insidiendo los errores que queremos hacer en este momento como para corregirlo y llegar de la mejor manera a partir del campeonato.